Hola muy buenas compañeros del metal hoy les traigo un vídeo en el cual voy a mostrar uno de los mejores sitios el mejor sitio actualmente para farmear xp es en el centro westek vale chavales en mi build no es la ideal para farmear xp las builds ideales son las que más puntos en inteligencia tienen vale pero yo voy a ir a melee porque yo soy así de guap de guay me entienden de chachi divertido no voy a enseñar mucho las cartas por el vídeo no va de eso el vídeo va sobre farmear xp básicamente esta carta es por si vamos en solitario la carta que me comparte mi compañero especial que hacen que nos den más puntos de experiencia por ir en un grupo y déjame cambiar esta que lata por otra cartita que me venga bien a mí una defensiva por ejemplo y nada aquí se trata de ir entrando y es que después de la última actualización de la cadena de misiones la última que pusieron en el reinado del acero han metido más enemigos son de nivel más alto vale en total tenemos que hay de nivel 100 supermutantes 29 normalmente de nivel 60 unos 6 de 75 unos 7 y perros o sea todos de los supermutantes unos 16 vale es una cantidad muy alta y bueno aquí muestro las armas con la que voy voy con un aristócrata a tope porque llevo más de 29 mil chapas y bueno si algún día quieren que haga un vídeo sobre esta arma o sobre armas de melee por favor o lo que sea build me lee abajo en la caja comentarios y yo iremos mostrando vale es importante ir looteando todo lo que podamos en la a los enemigos vale porque porque encima de que sacamos de xp nos va a dar más aparte de del xp en sí bien sea vendiéndolas las armas que normalmente si nos equipamos la carta expertos negociaciones no sale bastante rentable veces si no tenemos otra cosa que vender no sale bastante rentable para sacar el máximo diario de chapas 1400 vale y aparte de eso también podemos lo que viene a hacer desguazarlas y sacamos un montón de material más adelante en el vídeo muestro que carta es ideal para esto vale esto se trata de ir a sneaky por lo menos yo voy a sneaky porque no me interesa recibir mucho daño aunque mis cartas mi build de melee resiste bastante es una es una build preparada para recibir daño vale así que normalmente no muero se dan cuenta también que el arma deletea normalmente de un wine de un hit mata vale llevo también aparte un servo puño ensangrentado que pegan menos que el aristócrata en mi último vídeo de los mejores efectos voluntarios pues o sea esto un poco viene por esto motivado también porque considero que aristócrata ahora mismo está bastante bien bastante rotita así que es conveniente que si se hacen con armas aristócratas no no las desechen o si ya las tienen pues deséchenla si no les interesa el perlas desechan pero yo considero que son muy buenas vale nada seguimos vamos entramos no voy a explicar lo que son niveles muy bajos si tenemos que entrar a hacer una misión no simplemente voy a explicar lo que nos vamos a encontrar dentro y cómo hacerlo de la mejor manera que yo considero posible vale nada entramos dentro vamos a revisar a ver qué pasa aquí por última vez la build a vale con el uso de las tarteras o loncheras dependiendo el sitio donde estemos pues con eso también podemos ganar más xp normalmente cuando vamos un evento de una reina calcinada los otros jugadores lanzan una varias tarteras cuando acumulamos el máximo vamos a tener doble prácticamente doble de xp por un tiempo limitado vale qué quiere decir esto que una vez terminemos el evento como este que se alabora en pantalla tierra calcinada nos venimos a este sitio y farinamos todo el equipo que el xp que podamos como os digo podemos ir lukeando todos los cadáveres todos los cadáveres sobre todo munición y armas el sitio está lleno la verdad lleno de mesas de crafteo para desplazar así que no vamos a tener problemas en ese sentido si tenéis problemas con el peso lo podéis hacer con una cero armadura sin ningún tipo de problema yo me lo tomo con calma prefiero ir es nicky para ven como el ensangrentado no mata prácticamente de un golpe en cambio el aristócrata la en el 95 por ciento de las ocasiones mata de un golpe así que ya sabes chavales aristócratas están rodillas nada a luchar seguimos en la misma línea hay cositas que nos suben los puntos de experiencia también como por ejemplo en el camp dormir un rato hasta que nos salga bien descansado nos va a dar un 5 por ciento más de xp la nuka la nuka wild me parece que también nos da un 5 por ciento más de puntos de experiencia no nuka wild no una de las nuka colas luego si quieren un vídeo especializado en las nuka colas me lo dejan por ahí y también las nuka colas dan tienen efecto de ganar un poco más de experiencia una de ellas no me recuerdo exactamente cuál es vale básicamente se trata de eso de venir aquí matar enemigos lutear y tratar de venir con una build con mucha inteligencia en puntos de inteligencia porque así los enemigos que matemos nos van a dar más experiencia vale es completamente lógico este sitio ya es muy viejo todo normalmente los que jugamos al parado lo conocemos pero con el hándicap de que ahora hace muy poco tiempo los enemigos son de más nivel dentro vale y hay un par de locaciones que no podíamos entrar que también están bien con la última actualización así que ahora yo pienso considero que es el sitio más lógico el mejor para farmear x y sencillo se muere muy fácil no hay ningún problema sin prisas si entran con un arma de vamos un arma balística lo podéis hacer más rápido todavía es nikki con un arreglador silencio silenciado con con el arma que les apetezca yo ya os digo lo hago así mira un legendario con un arma silenciadita lo hacéis sin problema son enemigos duros porque la mayor parte de ellos son de nivel 100 vale normalmente si vais en nikki que tienen multiplican el daño por ataques sigilosos sí que podéis inclusive algunos matarlo de un tiro pero lo normal es que no bueno a no ser que sea ahí y tengáis una build súper muy bien hecha y todo lo demás entramos aquí normalmente si tenemos la misión que esta parte me parece que tenemos teníamos acceso igualmente no hay ningún problema los que no tengan la misión hecha porque aquí dentro encuestes encuestes supongo que hay una misión que la habré hecho yo hace mucho tiempo vale no me recuerdo realmente no recuerdo aquí tenemos 6 que volvemos con la última actualización tenemos que volver a esta locación vale eso sí que lo sé miren hay muchos estos microscopios que nos dan fibra óptica si no me equivoco que es una cosa un poco complicada de farmear fibra óptica es fibra de vidrio una de las dos tenemos pringue tóxico ya les voy a mostrar esta es otra locación importante si no tenéis una como llevo yo una cabeza de saltrón para meteros radiación hay un sitio muy bueno aquí para farmear pringue tóxicos que lo que nos hace subir la radiación un líquido que nos tomamos y no sube la radiación si vais a con si vais con huil ensangrentado de poca energía se trata de ir looteando de hecho hay sitios en los cuales hay archivadores esos archivadores pues lo podemos lootear para conseguir datos técnicos y si aprecian se ponen de color verde porque tengo una mutación que hace que cuando están cerca mío les genere un poco de daño por ácido pero en realidad es un daño ridículo estoy haciéndome con la armadura por error realmente no quería no la quería pero la compré por error y ya la voy a terminar la armadura la servo armadura que se llama corazón de enredadera que sí que mete un bastante daño por por ácido no sólo que los que los enemigos que tenga cerca sino las armas que uses también también llevan un daño por ácido que me hice con ellos ya no le he terminado me falta creo que una pierna o dos pero ya tengo el casco el torso y los otros se muere con el ensangrentado lo ven es que el ensangrentado está bien si no tenemos si no llevo el aristócrata yo que sé lo interesante también sería comparar dos armas idénticas no un servo puño con un guantelete de no tampoco pero bueno si es un hasta hace muy poco el servo puño era una de las armas amele más poderosas que habían falado este servo puño tiene más algún módulo más vale este yo le puse le puste puesto daño por electricidad me parece que tiene algún módulo más no lo estoy seguro tendría si quieren ya lo repito si quieren del guantelete un vídeo especializado o sea especializado enfocado en él me lo decís vale esa carta que ve que se llama desguasador que mostré en pantalla es especial para desguasar armas y armaduras que es lo que hace que nos den más material que cuando la rompamos nos suelte más material es interesante si tenéis los puntos limitados como los tengo yo ponerla desguasamos volvemos a poner la que estaba sin problema es una carta en inteligencia que son lo vamos a ver ahora es una carta en inteligencia que cuestan puntos no es muy aunque creo que es legendaria no si cuesta un punto no es muy muy difícil de colocar de dejarla colocar pero yo como llevo los puntos siempre un justito pues me toca estar cambiando poniendo y cambiando carta esto se trata de ir por todo el aquí en la planta de arriba hay bastantes enemigos se trata de ir por todo el sitio por todo hueste buscándolos vale y limpiar todo limpiar todo ya dije al principio del vídeo cuántos exactamente exactamente puede variar de uno a otro o sea de un servidor a otro si ha entrado algún player a lo mejor hay un dog o hay algún dog o muerto pero lo normal que le salga es eso que comenté al principio eso es ir buscando aquí tenemos ahí abajo hay otra mesa de crasteo está lleno de mesa de crasteo vale una vez tengamos limpio entramos aquí esta parte sí creo que los que no tengan hecha la última misión no podrán entrar aquí supongo de todas maneras hay pocos hay pocos enemigos hay muchos pero sí que se saca algo más de xp ven estos son los archivadores que había comentado donde podemos conseguir datos técnicos para conseguir trajes y cosas interesantes en el acero allí en en el atlas y no hay nada una mutaracha que nos da cero coma de xp pero bueno se murió entramos aquí limpiamos si es que hay alguien normalmente si normalmente hay algún supermutante son de nivel más bajo pero bueno hombre legendario casa micrófago ronés bueno no es nada interesante pero bueno se muere se muere lo ven como mi build no me ya me 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 funde a tiros el tío y no y no me hace mucho daño porque tengo muchas cartas defensivas y aparte tengo ya saben lo que pasa con las build aquí hay un tío bugeado aquí no me da acceso a entrar a ver si le mato a través de la textura ven aquí y toma bueno en fin seguimos adelante buscamos a ver si hay más archivadores hay muchas cosas que pueden potenciar la cantidad de equipes sobre todo ya digo puntos en inteligencia es lo básico para sacar el máximo que es posible lo malo de eso es que las cartas de inteligencia normalmente puede haber 5 6 7 8 puntos interesantes en ataque que pueden ser experto en demoliciones y la ira de los aviones me parece que están en inteligencia y normalmente vamos con esos puntos limitados pero podéis hacer una build específica para sacar xp si sois de nivel bajo y quieren subir xp es una alternativa por aquí ya pasé buscamos a ver si hay algún otro enemigo vamos a revisar a ver si me queda algo por lootear nada así munición del 38 me la estoy llevando pero tengo el cañón pa'l pa'l fixer, pa'l arreglador le tengo aprendido y cuando me caso en munición del 45 pues la utilizo aquí sí que hay más enemigos hay que tener un poquito de cuidado están los dogos eh nada estoy intentando contactar aparte de todo el vídeo y eso estoy intentando contactar con una chica que se ganó el el rifle del enclave le escribí por xbox nos pusimos en contacto pero bueno hasta ahí llegó le escribí ayer si tenía posibilidades de hacer el de grabar la entrega y todo y no me ha respondido a ver ya cuando me responda colgar el vídeo no os preocupéis si veis este vídeo los que no estéis al tanto de todo el tema de los sorteos el tema del el sorteo del rifle de la enclave ya se acabó la chica ganó el último no me ha salido ninguno nuevo cuando me salga alguno nuevo lo sortearé sin problema aparte de eso lo voy a hacer de otra manera un poco mejor porque hay gente que no se entera se ha terminado no le voy a poner una fecha de caducidad y voy a hacer uno lo voy a hacer un poco más organizado yo esto me pilla de nuevo a mí todo este tema de organizar el canal y eso me pilla de nuevas así que me disculpan en ese sentido pero bueno mi intención siempre ha sido eso compartir lo que me sobra a compartirlo porque nada hago yo con tres o cuatro rifles en clave que tenía encima con uno me sobra se muere este tío el chucho se muere se trata de eso ir limpiando poco a poco rápidamente si soy pro players se trata de que eso ah bueno vamos a mostrar aquí está el pringue tóxico se les había comentado puedes agarrar lo que queráis pesa mucho o sea es pesado no podemos llevar no se puede llevar mucho que hace esto nada que cuando no los no los tomamos nos va a meter un montón de radiación en el cuerpo si no tenemos una arma como la que tengo yo que me mete radiación pues es buena idea para llegar a ese 20 por ciento ya que active el aire a los aviondos y que la gente en estado peguen más y que seamos nivel dios para ese tipo de cosas a ver por aquí por aquí por aquí y todavía quedan un poco más de enemigos ya está prácticamente limpio dentro vamos a salir fuera podéis hacer el recorrido de la manera que queráis simplemente el vídeo es una guía para que conozcan el sitio para que conozcan lo que se pueden encontrar aquí las cartas interesantes que podemos utilizar para sacar más xp la build que tiene que ser una build con puntos de inteligencia si queremos llegar al máximo las carteras o loncheras qué más no se me quedan acá ah las nuca colas las nuca colas que nos potencian un poquito dormir un rato en el camp ese tipo de cositas van a hacer que sumemos xp nos da bonificaciones vale a favor de bonificaciones temporales y explotan los enemigos cuando vengo así a saco paco explotan me la quimantito pum está chulísima esa carta es una carta legendaria ahora se las muestro una carta legendaria que tengo yo aquí para ir a melee específica ups lo ven es lo que pasa con los servidores de falado están tan petados de ítems duplicados que se petan amigos creo que tenía esa ahí ni me recuerdo en fin esta es la carta vale esta es la carta que hace que los enemigos exploten es bastante interesante chavalitos 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 y nada yo creo que esto ha sido todo déjame ver que tiene ese manquito a ver si se me quedó algo por lutear a mí y nos llevamos su arma bueno yo creo que esto ha sido todo espero que les haya gustado el vídeo chicos y bueno sin nada más que decir adiós caballeros damas y quien me vea por ahí muchas gracias y gracias por estar ahí siempre dando apoyo y adiós adiós